La siguiente plática, bueno, la siguiente presentación es Comunidad de Aprendizaje de ITIC, de la crisis a la reestructuración curricular. Y tenemos ponentes Brigitte, Julieta Rodríguez Mendoza y Nini, yo, Ana Radrimes, digo, Ramírez Bojorquez, espero no haberme equivocado en la pronunciación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro, sí señor, voy a corregir el nombre. Mi nombre es Nini Joana Ramírez, vengo con mi compañera Brigitte Rodríguez. Muchas gracias, lo he tratado totalmente mal. Leo la síntesis curricular rápido, licenciada en Diseño Tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional, desde la Investigación Estratégica y Metodológica para el Desarrollo de Habilidades de Representación Gráfica en Estudiantes de Primaria, Mágister en Educación con énfasis en gestión y evaluación de la Universidad Externado de Colombia, tras la investigación Concepciones de Calidad Educativa en una IET de la localidad 8, dio el avanzado de inglés por la ILAC, International Language Academy of Canada, vinculada a la SED como maestra desde 2007 y coordinadora desde 2015. Entonces, bueno, nada más mencionar que son 17 minutos para la presentación, 8 para las preguntas y respuestas, y nada más trataré de mencionar a los 5 minutos para avisar que se está acabando el tiempo. Entonces, es un placer tenerte por acá y adelante. Igualmente, para mí es un placer necesitarles saludar a tantos compañeros de Países Hermanos. Espero que ya estén viendo mi pantalla. Sí, sí ya estamos viendo la pantalla. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Les presentamos nuestra investigación, comunidades de aprendizaje y tecnologías de la información, de la comunicación, de la crisis a la reestructuración curricular. Como mencionaba, somos un equipo compuesto por mi compañera Brigitte Juliette Rodríguez Mendoza, también vinculada a la Secretaría de Educación, como maestra de tecnología en informática, y soy yo, por el directivo docente del Colegio Unión Europea, más adelante, como a profundizar un poco en la descripción de nuestro contexto. Mientras tanto, como para contextualizar la investigación, sí es muy importante que nosotros, de pronto, analicemos que las TICs llegaron tras la pandemia, como, por supuesto, una sorpresa para todos, como una medida de solución a la emergencia, pero quisiera contextualizar frente a la mirada que tenemos entre las TICs en América Latina. Desde 1970, pues, ustedes saben, en varios países de Sudamérica, había un contexto de dictaduras que de pronto configuraban los actos sociales políticos, y las TICs llegaron como esas estrategias de operación militar para controlar, no solamente los sectores económicos, sino también tener el control y la vigilancia sobre las personas y sus respectivas opiniones. Más adelante, de pronto, en la década de 1980 a 1990, se da un gran paso en las tecnologías de la información, ya que se convierte en un paso en la independencia tecnológica, entonces trae consigo lo que es el soporte libre, de la independencia con las aplicaciones, de pronto la valoración de los intereses de los usuarios, posteriormente, ya de pronto, antes de finalizar el ciclo, el siglo XX, se convierte en como aplicaciones para el periodismo y el primercio. Casi que, terminando, iniciando el año 2000, se convierten en determinantes en la consecución de objetivos del desarrollo sostenible, y por supuesto juegan un gran papel en la globalización. ¿Cómo permea la educación? Básicamente que, al iniciar el ciclo, pero se vuelve contundente como un indicador de calidad a través de la pronunciación de la UNESCO en el año 2005, cuando dice que la educación debe promover y debe encargarse de alfabetizar funcionalmente los nuevos usuarios de las nuevas tecnologías. Por supuesto, este camino empieza de manera lenta, pero con, de pronto, una fuerte motivación, en especial porque casi siempre lo que ha cimentado la educación también tiene que ver con la economía, así que se representa más o menos en el 2010 y en los años cercanos, una mejoría, se evidencia en las TIC como una mejoría en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Esto es súper importante, sobre todo porque se ve consolidada ya la aparición de las TIC y sobre todo la necesidad de utilizarlas tras la emergencia que nos, de pronto, que nos aqueja a todos y es el COVID-19. La única posibilidad de acceso a la educación en estos momentos. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, de pronto, en el colegio? Les hablo, de pronto, un poquito del colegio. Nuestro colegio es el Colegio Unión Europea, que es ubicado en la ciudad de Bogotá. En Colombia es uno de los colegios, de pronto es un colegio que está ubicado en una localidad bastante pobre, con bastantes necesidades familiares, sociales, económicas. Así que en el año 2000 aproximadamente se implementa lo que es el modelo constructivista y se consolidó un enfoque de aprendizaje significativo basado en las experiencias de los niños. Más adelante, en el 2018, o sea, muy reciente, nosotros empezamos como directivos y docentes a trabajar hacia la planeación curricular, hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento y las competencias de los estudiantes. Nosotros casi que el año pasado iniciamos con esta programación, de pronto mirando los aciertos y los contras que podía tener esta programación curricular y tratamos de prepararnos para recibir este año ya con todo sobre la marcha, pero por supuesto en marzo del 2020, esto fue exactamente el 13 de marzo, nos sorprende la medida de prevención sanitaria para prevenir el coronavirus. Lo que quiere decir que nuestros organismos gubernamentales, tanto el Ministerio de Educación Nacional como la Secretaría de Educación Industrial en Bogotá, lanzan su estrategia Aprende en Casa, que realmente no se puede catalogar todavía como una educación virtual, sino de pronto es un acompañamiento hacia la educación a través de tecnologías de la información. En este orden de ideas, los maestros por supuesto fuimos sorprendidos, todas las instituciones como lo han comentado los demás compañeros fuimos sorprendidos, y lo que más nos importaba, lo que priorizamos fue mantener el contacto con los estudiantes. Les cuento, es una situación de pronto que fue tan apremiante, que lo único que, a pesar de muchas alternativas, lo único que de pronto nos solventó la situación de manera inmediata fue el WhatsApp. Por eso aquí aparece en abril del 2020 el WhatsApp como comunidades de aprendizaje dentro de la institución. Por supuesto, ya después de pronto con más calma y con menos nerviosismo, los maestros, los directivos y toda la comunidad fuimos convocados a través de los portales web, las redes sociales, por supuesto que se mueven, y los canales de YouTube y diferentes aplicaciones. Ya para la fecha, de pronto, como les digo, ya baja un poquito el nivel de sorpresa para todos, y ya los maestros como que nos encontramos en un poquito más amigable y de pronto asimilar mejor la situación, entonces encontramos que ya se ve como la intención de incursionar en hablos virtuales como Moodle o hacer encuentros sincrónicos para educar. Esto, por supuesto, ya se convierte en una proyección un poquito más seria, toda vez que, como les digo, nuestro colegio no solamente carece de pronto de los medios tecnológicos que se requieren para una educación sincrónica, y la mayoría de nuestros estudiantes y sus familias están caracterizados como un sociodemográfico 1 y 2, que es uno de los más vulnerables aquí en Bogotá. Nuestra población son 2.100 estudiantes, 84 docentes y 4 coordinadores, y por supuesto una rectora, pero la población a la que se refiere la investigación y a la que me voy a referirte ahora adelante, pertenece al ciclo 1 y 2 de preescolar y primaria de la jornada de la tarde, cuya población tiene 539 estudiantes, 21 maestros, una orientadora escolar, la coordinadora que les habla, les habla de una. ¿Cómo contactamos a los niños? Bueno, pues inicialmente a través del WhatsApp, los padres serán convocados por diferentes actores de grupo, y de los niños, nosotros tenemos aquí en Colombia la clasificación curricular, reorganizada desde el 2005, el ciclo 1 que incluye el preescolar, el grado primero, el grado segundo, y el ciclo 2, tercero, cuarto y quinto, como les digo, a los que me voy a referir. Inicialmente entonces se convocó rápidamente a los maestros a diseñar guías, al principio de manera desbordante como que cada profesor hacía su guía y representó un gigantesco trabajo para las familias y por supuesto, de vuelta para los maestros para su respectiva retroalimentación. De alguna manera se llegó a algunos acuerdos para tratar de conversar en dos proyectos de ciclo 1, para cada ciclo nosotros trabajamos en el ciclo 1, un proyecto que se llama Mite, en este gran universo que se refiere a todo lo que tiene que ver con el ciudadano, a todo lo que tiene que ver con la conservación de los ecosistemas, y allí convergen como todas las personas que se trabajan en el ciclo 1. En el ciclo 2 trabajamos actualmente en un proyecto que se llama Steam, como ustedes saben, son las siglas de Science, Technology, Engineering, Arts and Math, y por supuesto esto vinculado a una conexión con Colombia ancestral. Tratamos de que todas las áreas converjan a ese entorno para que sea mucho más representativo toda vez que trabajamos por un conocimiento de aprendizaje significativo. Los acuerdos que se llegaron, o sea, que hemos logrado para atender las emergencias es que a través de una guía diseñada por todos los maestros de diferentes áreas y junto a videos de apoyo creados por los mismos docentes, se entregan a las familias de manera quincenal, ya sea a través del portal o a través del WhatsApp. Las guías se envían a las familias y se propone, por supuesto, un recuerdo de la práctica infantil que debe ser evidenciada por los estudiantes a través de fotografías, videos, y por supuesto casi siempre tratamos de incluir a las familias. Se llega a un siguiente proceso que es la retroalimentación, en donde los maestros contactan a las familias, de pronto hacen saber a los niños y a las familias las dificultades, las falencias, las fortalezas, y se crea también en la comunidad de aprendizaje un estilo de comparación, digamos que un comento a la sana competencia, ya que los trabajos son expuestos, son expuestos los mismos grupos de WhatsApp, y allí como que las familias intentan de alguna manera identificar sus debilidades y fortalezas. Lo que promueve también una responsabilidad colectiva para apoyar la alineación de los objetivos individuales y grupales. Bueno, nosotros con esta investigación hemos logrado cosas que de pronto a través, al principio con la premura no teníamos proyectadas, se han salido de manera fortuita, pero que vale la pena socializar ahorita. Tenemos tres categorías que se obtuvo entre los maestros, entonces primordialmente la creatividad, definitivamente la versatilidad en las alternativas pedagógicas para llegar a los hogares de manera atractiva, esperanzadora y lúdica, han hecho que el maestro definitivamente cambie ciertos paradigmas. La flexibilidad curricular, que han sido bastante mencionadas en estas conferencias, y nosotros no somos muy curiosos porque hemos evidenciado mayor empatía de los docentes con las necesidades del contexto, el aprendizaje de los estudiantes, y por supuesto las dinámicas mundiales. Y también de una transformación de la concesión de evaluación, de pronto se ha notado que ya definitivamente ya hay mayor conciencia frente al rol del trabajo como estimulador y acompañante, encargado de describir y facilitar un proceso, y se ha desplazado un poco lo que tanto se critica en la educación, y es que la evaluación se reduzca a la medición. Definitivamente el trabajo en equipo, y es que la articulación mitiga los esfuerzos que traen consigo la educación individualizada. Al principio nos pasó que mandábamos días de manera individual, en las familias y nosotros estábamos desbordados, pero empezamos de pronto a tejer cuáles eran las competencias más importantes y a ejecutar nuestros esfuerzos para sacar un trabajo condumente, pero de alto impacto en las familias. La educación emocional ha sido un avance bien importante porque la situación que fue apremiante para todos, nos demostró que definitivamente tener el control, digamos que nos deja como esclavos, y la demanda vocacional retan al maestro a resaltar su rol como gestor social motivador en este momento. Y por supuesto lo que han mencionado en esta charla, así que me parece súper importante volver a resaltar, y es que entonces está una revolución frente a la alfabetización digital. Las necesidades han impulsado a los maestros, no solamente en el correo electrónico, sino también de pronto a cambiar su rol y volverse, por qué no, un youtuber, o por qué no un vice en un aula virtual. Las características que ustedes han mencionado para los maestros han sido las mismas. Voy a, voy a, es decir, que los maestros de pronto no han tenido conocimientos, como estamos en esa marcha. Entre los estudiantes un acompañamiento familiar, la congregación ha hecho que las familias tengan vínculos más asertivos, la motivación de los estudiantes ahorita, anhelan ver a su maestro, anhelan ver los rostros de su compañero, un mensaje en el Facebook que se presenta mucho para ellos, hay avances por supuesto, la autovolución, la reflexión, y quiero hacer mucho énfasis en las competencias sociales que definitivamente nos estamos centrando en las competencias que aún en la niña son necesarias para el estudiante. Esa competencia frente a la habilidad de lectoestructura, sentimiento matemático, frente a la capacidad discursiva, la posición crítica, frente a una situación como esta, por supuesto, hay predicciones, y sin dejar de lado lo más importante, que son las competencias socioconacionales que nosotros hemos querido desarrollar en el currículo, y que la pandemia nos da una oportunidad de oro para la educación en los sentidos. Frente a lo que obtuvimos de manera colectiva, es decir, definitivamente un rendimiento académico que hace que pronto podemos garantizar en el primer periodo del 90.58% de estudiantes que superaban nuestras expectativas, que pronto se vio bien la necesidad de que en la primaria los niños están acompañados, definitivamente nos ha mostrado, el contacto directo con las experiencias nos ha demostrado que lo importante que es planear por competencias y de pronto reducir las clases a cosas que realmente se vayan a utilizar en la vida diaria. Definitivamente un avance hacia el aprendizaje en línea, un cambio de modalidad, la interacción social, porque ya con esto lleva gana de ver a las demás personas, y por supuesto un avance súper especial que es la humanización del currículo, y es que nos ha demostrado que el maestro debe ser definitivamente un sujeto político y debe tener mucha empatía con las necesidades de sus estudiantes. Rápidamente para la gente, encontramos el aprendizaje, se ha podido iniciar que a pesar de que no se cuenta con planes de 20, 30, 70 y el 90% de los padres cuentan con una actividad básica de sus datos móviles, un factor suficiente para desarrollar actividades no presenciales académicas. Por otro lado, se ha logrado evidenciar que una prueba, se ha logrado evidenciar una prueba de silencio para ver la emergencia como una oportunidad que permitase hacer una reflexión del rol de cada actor en el sistema educativo y por eso el nombre de nuestra ponencia que es de las clases a la reestructuración curricular. Ya que la reestructuración curricular la queríamos hacer hace mucho rato y de pronto se había hecho muy paulatina, pero esto definitivamente para nosotros es una gran oportunidad. Finalmente este ejercicio es un factor que está aportando la flexibilización del curso y perder el origen de las necesidades educativas presentes en la sociedad. Esta pandemia fue sorpresiva, pero fue afortunada en la prevención sanitaria, lo que hace mucho tiempo los organismos gubernamentales le recomendaban y el equipo educativo se esforzaba por sensibilizar. Uno, que era articular los esfuerzos del equipo docente hacia un programa interdisciplinar y la reorganización efectiva del currículo por ciclo, la flexibilización de las prácticas formativas y evaluativas apreciando las diferentes disminuciones de los estudiantes y la consolidación y concentración del proceso de enseñanza-aprendizaje de las experiencias de la vida. Por supuesto que aquejados por la situación, pero de alguna manera muy conformes porque también siempre se reclamó el acompañamiento de las familias, como que veíamos siempre a los niños pequeños de primaria, y sobre todo en este contexto tan vulnerable que los padres de familia eran adolescentes y de pronto nuestros chicos en el colegio no fueron concebidos, no fueron, mejor, no fueron deseados, más bien no fueron programados, entonces los padres de familia tenían que salir a trabajar y esas situaciones como que siempre dejaban al niño muy abandonado en él. Así que con esta situación de confinamiento hemos tenido el acompañamiento de la escuela, de la familia, hemos tenido esta interconexión entre los entes y vemos como la comunidad educativa se está congregando hacia una solidaridad bien productiva, ¿no? A la hora también de formar académicamente. Por último que las comunidades de aprendizaje y las TIC nos permitieron como institución pasar de la crisis a la oportunidad a través de la reestructuración curricular, de alguna manera pues se ha recobrado como la filosofía de la escuela y es llegar a esas casas con ese ambiente motivador, con esa esperanza para todas las familias, es decir, como les decía ahorita, para los niños, para las familias se ha convertido la imagen del profesor, no solamente en un estatus, sino en un acompañamiento y se anhelan los espacios académicos no solamente para recibir de pronto algo en que entretenerse, sino definitivamente para hacer una construcción mayoritariamente emocional, que es en donde nos estamos centrando debido a la situación y debido pues a la proyección que no tenemos claridad de cómo van a finalizar las cosas. En este orden de ideas, esta es la presentación que traíamos para ustedes con mi compañera, espero de todas maneras cualquier, creo que el tiempo ya es suficiente y entonces espero las preguntas. Sí, ya hemos acabado el tiempo, pero la presentación, digo, creo que has terminado con tiempo, en este momento se hacen las preguntas y hay varias preguntas, te leo algunas de ellas, ¿no? Mira, tenemos acá de Estela Pérez en Telegram, la evaluación tradicional no incrementa el aprovechamiento. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, que dice que la evaluación tradicional no incrementa el aprovechamiento. Yo estoy leyendo, yo creo que lo he equivocado, me equivoqué de... Acá está. Estela Pérez en Telegram comenta, la evaluación tradicional no incrementa el aprovechamiento, hay que cambiar el enfoque. Es un comentario que te están haciendo. En Telegram, Adriana Narinari, conenta, en México la acepta de una semana en hacer el programa de televisión en Facebook y YouTube con contenidos, las comunidades se dieron más por WordPress y la comunicación en WordPress y correo. Todo muy desarticulado, todo. Está más bien, está en comentarios, está en... Comenta Patricia García en Telegram, comenta responsabilidad colectiva en Centro de la Construcción de Objetivos. En Twitter, Isela dice, Buen día, ¿han evaluado las habilidades de comunicación de aprendizaje, alumnos, padres de familia en la colaboración con el apoyo social? ¿Qué han observado? No sé si esa es más pregunta. Claro, es una muy buena pregunta. Sí, es súper interesante porque definitivamente hemos estado en un monitoreo continuo para hacer más rápidamente y más afectadamente las necesidades de las familias. Definitivamente, al principio de esta situación, evidenciamos que la conectividad era algo importante para evaluar. Esa es la manera, esa es la forma como de pronto no hemos pasado ahí del WhatsApp, porque si bien es cierto el WhatsApp no representa una tecnología pues abrumadora, de alguna manera así como que nos cobija a toda la población. Los monitoreos que se han hecho pues también han sido de pronto muy articulados con la Secretaría de Educación y los estudios que se están dando desde el gobierno y esto por ejemplo a las familias les han dado una giga de internet perdón, una giga de internet a través de una aplicación que se llama el Cornab que no solamente les muestra las estadísticas de pronto de la enfermedad y algunas pautas para el cuidado sino también como que facilita la conexión de los pares de familia con esta con este poco interno con esta mínima dosis de internet pero que es viable para nosotros como institución toda vez que nos sirve para la conectividad con los estudiantes. De alguna manera también se están evaluando otras formas de prestar los servicios y acercar a los estudiantes a las tecnologías de la información de pronto dotarlos de algunos equipos que hayan en las instituciones para su préstamo parcial y por supuesto también habría una dinámica bien interesante frente a la fotocopia de guías y la entrega puerta a puerta o la entrega en las instituciones para aquellas familias que adolecen de equipos de cómputo o equipos celulares. Pues sí, estoy viendo que ya llegaron más comentarios y preguntas me parece efectivamente te leo algunas más Estelita pregunta de Estela Varela para Nini ¿cómo han aprendido cómo han atendido la esfera afectiva y emocional provocada por el confinamiento? Qué bien esa es una linda pregunta porque justamente es uno de nuestros pilares que es la esfera emocional de los niños no debe recaer digamos la fortaleza emocional de los padres en eso trabajamos al principio nuestro temor era que pues no todos los padres de nuestra población están educados emocionalmente y de alguna manera esta situación es frustrante para todos así que debíamos trabajar mucho más que con los niños con las familias porque los padres de familia eran quienes iban a padrinar la actividad académica entonces que empezamos pues a priorizar todas esas competencias como la superación a la frustración el autoconocimiento la proyección de tranquilidad a pesar de no tener el control de la situación empezamos a diseñar guías lo importante para los niños era que si ellos sentían una emoción era muy importante ponerle el nombre y darles a través de las guías un manejo para de pronto no tener la frustración que podía también frustrar el proceso académico y definitivamente en este equipo se ha congregado todo el mundo como les digo el directivo y los profesores pero como les digo si bien es cierto las competencias académicas van allí definitivamente para nosotros un cimiento gigantesco es ese conocimiento de las emociones su manejo y de pronto la colectivización de algunos de algunas pautas para manejar mejor la situación gracias por la pregunta de hecho si me parece muy acertada la pregunta la voy a ligar con otra que dice acá Maribel Rodríguez en Telegram dice ¿cómo han asumido el rol de la enseñanza los padres de familia en esta pandemia? ¿existen las condiciones necesarias en casa para que el alumno pueda aprender desde casa? que buena pregunta también mira definitivamente como les digo nuestros niños no gozan de una familia de pronto una familia normal casi siempre son padres que son adolescentes como les digo la mayoría de nuestros niños no fueron desviados son familias que tienen muchos hijos a veces de pronto también los padres han hecho caso o miso a su responsabilidad y han dejado esta responsabilidad a los abuelitos entonces en este orden de ideas nosotros teníamos de pronto un panorama diferente porque sabíamos que los padres no habían estado ni siquiera de manera presencial pues ahora con la actualidad de pronto menos pero de pronto que con sorpresa recibimos que sí ha habido en este momento un acompañamiento pese a las dificultades los padres nos han colaborado y día con día como que podemos soñar con pasar del whatsapp de pronto a la clase sincrónica y en ese proceso estamos digamos que también creo que a través de nuestros discursos de nuestra motivación y de la diligencia de los profesores y su inquietud hemos logrado que de pronto los padres se conecten con la institución y nos vean como ese punto esperanzador de tener algo en qué pensar diferente a la pandemia en estos tiempos mira de hecho la ligo casi casi la has abordado dice bueno desde Brigitte Rodríguez la pregunta para sus comunidades de práctica creen que será mejor implementar un lms un sistema de gestión continua en lugar de whatsapp bueno definitivamente sería retador es un reto ya estamos trabajando en eso porque definitivamente estamos digamos que impulsándolo con moodle de pronto por no irnos más lejos estamos en este paso ya hay profes que por ejemplo de manera voluntaria y eso me parece importante resaltar sin necesidad de que en el consejo directivo en el consejo académico hayamos dicho vamos a hacer clases sincronica y todos pongámonos de acuerdo los profes de manera voluntaria lo han hecho y eso me parece aún más vocacional y es que oiga quiero que mis estudiantes se vean entre sí y charlar acerca de un cuentico y por qué no desarrollar por el paso una competencia definitivamente lo que lo que inicia la pregunta es si tenemos esa proyección por supuesto que sí al principio cuando iniciamos esta pandemia nos decían no en dos meses volvemos y de pronto como que no vimos la emergencia pero ya viendo cómo esto se desarrolla y que no hay como una luz definitivamente es un reto para la educación y puede ser puede ser un disfrute colectivo si lo hacemos de pronto así sin sin la obligatoriedad si no me parece bien como están saliendo las cosas y es en la medida que los profesores se sientan inquietos creativos a pesar del temor que sienten porque también hay una resistencia y yo lo he mencionado ahorita en algún comentario en Telegram definitivamente hay una resistencia porque cuando uno tiene miedo y no ha proyectado las cosas pues tiene miedo tiene resistencia pero de alguna manera estamos pasando a esa etapa de planificación y eso yo me parece que es un buen alcance pedagógico pues sí digo sí es un tema bastante bastante interesante hay que más comentarios que preguntas como para abrir un diálogo y yo te animo a que lo sigas en el canal de Telegram pues ya casi estamos sobre tiempo entonces nada más darte las gracias felicitarte por el trabajo que has presentado y pues te voy a animarte a que sigas porque aquí tengo dos comentarios que son muy largos no son preguntas pero que seguramente pueden abonar muchísimo a esta discusión entonces yo te agradezco muchísimo a ustedes muchas gracias y felicitaciones por tan excelente evento hasta luego gracias hasta luego chau chau Gracias.